...del TCR South America en La Pedrera. Bueno, se te nota lo feliz que estás. Estoy muy contento. Sinceramente, mi primera victoria en el TCR. Veníamos funcionando difícil, con carreras sumando muy poquito. Y este fin de semana evolucionamos un montón. Creo que producto también de haber encontrado un problema que teníamos en la dirección. Y después una pista nueva para mí, en la que el auto me hizo funcionar bien de entrada. Creo que la confianza en este tipo de pistas es importante y el auto estuvo bien. Estuvo bien. Creo que Pedro Cardoso era el auto a vencer. Pero estuvimos muy bien en las dos carreras. Ayer también iba ganando. Y bueno, sufrí el toque de Berbich. Y creo que hoy también lo terminó chocando a Cardoso. Así que, felicitaciones para él. Que hizo dos de dos. Ayer me perjudicó y hoy me benefició. Así que, así es. Buen resultado ayer, buen resultado hoy. Buenos puntos que sumás para el campeonato. Me imagino que desde acá te vas con lo mejor. Así es. Buenos puntos. Así que, felicitaciones a todo el TTA, a todos los ingenieros, a Darío Ramonda, a los mecánicos, a todos los que hacen esto posible. Una carrera caliente, ¿no? Sí. Re difícil sobre el final. Se me vinieron dos autos y bueno, los puedo aguantar. Felicitaciones. Gracias.